Desde fuego amigo hasta fuego enemigo, rival de siempre. Yo fui uno de los primeros que puso el grito en el cielo. Oigan, que llamó como asesor, invitó a las reuniones de seguridad a este personaje Manuel Mondragón y Calv, acusado de ser el represor hace unos años. Bueno, para los que se les olvidó. ¿Quién es Manuel Mondragón y Calv? ¿Y por qué hay críticas, Andrés Manuel López Obrador, por haberlo llamado como asesor? Si bien todavía no está definido un puesto en el gabinete, ni un puesto en el equipo de trabajo de López Obrador, está siendo llamado como asesor Manuel Mondragón y Calv. ¿Recuerdan estos incidentes, estos operativos represivos de la policía capitalina? Bueno, pues el culpable es Mondragón, Manuel Mondragón. Por eso se ha hecho un hashtag de Mondragón no es cambio, en referencia a que López Obrador es el cambio y que no puede estarse asesorando de estos personajes que generan esto. Y que son, Vicente, personajes que han estado en la política desde siempre, han tenido ya su quebrero desde siempre. De hecho, en las elecciones pasadas, López Obrador ya había propuesto a Mondragón como también secretario de Seguridad, ya lo había propuesto, no ganó las elecciones, pero Enrique Peña Nieto sí lo tomó también para esa agencia. Entonces, son gente que ha estado en la política y que no queremos. Tú preguntas, ¿son los que queremos? No, tampoco queremos un Marcelo Ebrard, honestamente. Bueno, en mi opinión, ese soy yo, ¿no? Yo lo digo por lo que pasó con el News Divine, por lo que pasó con la Supervía, por lo que pasó incluso con la estatua esta del expresidente de Azerbaiyán, Heidar Aliyev, ¿no? Lo que pasó con la línea dorada, no queremos gente así, no los queremos, no queremos tampoco a una secretaria de Gobernación que haya sido el voto de la Suprema Corte que definió la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez. Esa es la realidad. Pero en el caso de Mondragón y Calv, bueno, pues es el colmo. También Andrés Manuel. Y Andrés Manuel así respondió a las críticas, precisamente a las críticas por el haber incorporado a estas reuniones de seguridad a Manuel Mondragón. Así responde Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente electo de México, a las críticas cuando le hicieron la pregunta a los colegas periodistas. ¿Responde las críticas de integrar a Mondragón y Calv a su equipo de seguridad si él encabezó el operativo del 1 de diciembre? Pues este, que se garantiza el derecho a disentir y es buena la crítica. O sea, aspiramos a que se establezca una auténtica democracia y es importante que haya cuestionamiento, que haya crítica. Solo en las dictaduras no se critica, hay un pensamiento único. Este, nadie tiene oportunidad de manifestarse, de criticar. Pero nosotros no queremos que México tenga una dictadura. Nosotros estamos luchando para que haya una auténtica, una verdadera democracia. Entonces, qué bien que se hace. Muchas gracias, muchas gracias. También le digo gracias, te vamos a seguir criticando Andrés Manuel, pero créeme que te lo podemos seguir criticando, que esta crítica va a ser muy constructiva. Gracias por eso, pero vamos a seguirte criticando. Y aprovechando esta oportunidad Andrés Manuel, ya se acabó la campaña. Haz caso, carajo, y que permite que te cuide, que te proteja una escolta. Necesita cuerpo de seguridad Andrés Manuel López Obrador, quien sigue analizando si aceptar la escolta o no. Andrés Manuel, hay que ser responsables. Tú ya no eres candidato, ya no eres un ciudadano común y corriente, un ciudadano de a pie, ahora eres el virtual presidente electo y México no soportaría una tragedia. Pues a lo mejor por eso mandó llamar a Manuel Mondragón, Vicente. No, 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 no. Andrés Manuel, acepta la seguridad, acepta la escolta.